El agua alcalina tiene un pH más alto que el agua corriente. Es por eso que se comenta que puede neutralizar el ácido en el torrente sanguíneo. El agua alcalina puede ayudar a prevenir enfermedades como el cáncer y las enfermedades cardíacas. El agua alcalina ayuda a retrasar el proceso de envejecimiento a nivel celular, gracias a que contiene antioxidantes que ayudan a prevenir el crecimiento de radicales libres que dañan las células, por lo que al regular los niveles de pH en el cuerpo también se pueden prevenir diversas enfermedades crónicas. Dentro de los beneficios del agua alcalina también se puede incluir que aumentan la inmunidad. El sistema inmunitario puede ayudar a neutralizar la acidez en el cuerpo que es causada por una dieta pobre, el estrés y las toxinas ambientales. Otro de los beneficios del agua alcalina es que tiene propiedades y ayudan a hidratar el cuerpo aún más gracias a sus minerales como el magnesio, el calcio y el potasio. Esta puede ser una bebida beneficiosa para las personas que hacen ejercicio diariamente y requieren más cantidad de agua en su cuerpo. El agua alcalina neutraliza la acidez de nuestro cuerpo al reducir el contenido ácido excesivo en el estómago y el tracto intestinal. Este ayuda a reducir el reflujo ya que el pH alcalino puede desactivar la pepsina, la enzima responsable de causar esto. Los beneficios del agua alcalina también se ven reflejados en la piel, ya que es un órgano compuesto en gran parte de agua, por lo que al tener una mejor hidratación hace que no se vea seca, no se agriete y tenga una apariencia mejor. Existen diferentes formas de obtener el agua alcalina. Esta puede ser mediante el uso de filtros especiales, accesorios para grifos, aditivos que elevan los niveles de pH, agua embotellada y también la podemos hacer de manera casera. Soy Cristin Rodríguez, continuamos con más. ¡Suscríbete!